¡Mira cómo dices! ¡Qué bonito suena! ¡El favor impresionante, el grupo Loco y Pop! Esta noche saluda a la familia Palueña y la familia Castillo ¡Y ahí va la bombosísima Juliana! ¡Cara José y Nathalie! ¡Lizas noches son buenos genios guerrero y su esposa Tobia! ¡Lizas noches para la familia! ¡Lizas noches! ¡Matrifonio! ¡Ay, bienvenidos a la cumbia Paloma! ¡Cada la gente desde el tejido! ¡Cada los argentinos, todos losamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!